Los 4 mejores packs de camisetas para hombre que te sorprenderán. Estoy muy contento con mi compra de las camisetas de Charles Wilson. El paquete de 5 camisetas lisas en cuello redondo es una opción muy práctica y versátil para cualquier ocasión. El algodón suave y resistente hace que las camisetas sean muy cómodas de llevar y también están bien hechas y duraderas. Me gusta especialmente el hecho de que vienen en una variedad de colores, lo que me permite combinarlas con diferentes pantalones y chaquetas. Definitivamente recomiendo estas camisetas a cualquier hombre que esté buscando una opción de ropa cómoda y versátil. He comprado las camisetas de Amazon Essentials y estoy muy contento con mi compra. Son suaves y cómodas, con un ajuste perfecto que se adapta a mi cuerpo. Además, el pack de 6 camisetas me permite tener una para cada día de la semana. También son duraderas, no se desgastan después de varios lavados. El cuello redondo es elegante y la variedad de colores me permite combinarlas con distintos looks diarios. Estoy seguro de que compraré más productos de Amazon Essentials en el futuro. Acabo de comprar la camiseta para hombre de Jackie Jones y estoy encantado con ella. El material es de alta calidad, y se siente suave y cómodo contra la piel. Además, el diseño es moderno y se ajusta perfectamente, realzando mi figura. A diferencia de otras camisetas, esta mantiene su forma incluso después de varios lavados. Definitivamente recomendaría la marca Jackie Jones para cualquiera que busque una camiseta elegante y duradera. Sin duda volveré a comprar. Estoy muy satisfecho con la compra de este pack de dos camisetas Amazon Essentials. El corte recto es muy cómodo, y la tela es ligera y suave al tacto. También me gusta mucho el cuello redondo, ya que no queda apretado ni demasiado suelto. Además, se lavan muy bien sin cambiar su forma ni color. Definitivamente recomendaría estas camisetas a cualquier hombre que busque una prenda de vestir simple y de buena calidad. Muy buen producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.